Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, podría protagonizar un nuevo escándalo que no solo superaría la filtración de su PAC, sino que se convertiría en la primera polémica de 2019. A mediados de junio pasado, durante las transmisiones del Mundial Rusia 2018, Zague vivió uno de los momentos más embarazosos de su carrera luego de que se viralizara un vídeo, presuntamente enviado a su amante, en el que presume su miembro viril. La filtración de su PAC no solo permitió que el exfutbolista fuera señalado de adúltero, sino también desató un gran número de ataques y críticas en redes sociales contra sus supuestas amantes, y ocasionó la ruptura definitiva de su matrimonio con Paola Rojas, con quien tiene dos hijos, y Paula. Aunque Zague siempre sostuvo que fue víctima de un hackeo, reconoció que no había disculpas para su comportamiento y lamentó haber afectado a su esposa, familia, compañeras de trabajo que fueron acosadas en Internet y a todos aquellos perjudicados por su conducta. Tras meses de incertidumbre, el presentador de TV Azteca volvió a ser noticia luego de que Paola Rojas declarara para una emisión de suelta la sopa que ya se encuentra soltera, pues además de aclarar que no hay posibilidad de reconciliación con el padre de sus pequeños, dejó entrever que ya está preparando su divorcio. De acuerdo con Alex Caffey, aunque el escándalo de Zague fue uno de los más mediáticos de este 2018, tal parece que las malas noticias no terminarán al legalizar su separación, pues el próximo año lo recibirá con una terrible polémica. Sin dar detalles de lo que podría suceder, el periodista de espectáculos aseguró este lunes en su columna para Diario Basta, que el video erótico del presentador deportivo se quedará muy corto en comparación con lo que está a punto de salir a la luz. Luis Roberto Alves va a volver a estar en la boca de todo el mundo. ¿Será el suyo el primer gran escándalo del 2019? ¿Qué te parece? Con información de Diario Basta, Publimetro y MSN Foto, Tribuna Campeche y Noreste anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.